Como hace una semana salió el último trailer de Avengers Endgame Y si me dejó con unos cuantos escalofríos Y vamos a recordar un poco, porque que todo está bien Que hacen esos trajes Y vimos que Nebula regresa a la tierra Que es genial, genial, genial Y bueno, me gusta este Pero para mi el verdadero punto fuerte De este trailer es mi particular Fue definitivamente los nuevos trajes Porque aparecen en un nivel al equipo de una manera Que nunca lo he hecho antes Y se ven increíbles Y hoy vamos a llegar al fondo de ellos Y descubriremos que es lo que hacen Maravillado Demonios Mados absolutos Que todos miren aquí nuestro nuevo y brillante O sea que miren a todos al brillante Captain Marvel, muy bonito de Carson Ella es tan poderosa y es una mujer La futura líder de MCU Tres no tienen ningún chance Son verdaderamente expertos en la conducción de un trailer Quiero decir, el final de este trailer es asombroso Si, Marvel, bravo Todos y su madre están hablando de caro editor Que es exactamente lo que quieres Mientras tanto, todas las respuestas Se encuentran en la película de apuestas Más bajas de todos los tiempos Alman and the Wasps Como cuando salió Fue como un rascador de cabeza Como si valía la pena Que Marvel La había sacado Solamente La película realmente La tomas Realmente solo trató de salvar a Janet Van Dyne De Reino Cuántico Solo para que muriera nuevamente dos minutos después Vale la pena No quiero decir nada Pero el hombre araña salvó a una anciana En unos 10 segundos Quiero decir que incluso recibió un churro por eso Quizás no sea Alman and the Wasp Bueno, Alman and the Wasp es en el lugar 16 de 20 películas de MCU en la taquilla Pero el argumento En el argumento de Avengers Endgame Es o si Alman and the Wasp Podría tener mayores ramificaciones para esta película Que cualquier otra película de Marvel Y el último trailer de esos trajes va coincidentes Pero todos confirman por qué esos trajes tienen un extraño parecido Con el traje que Hank Pym está usando cuando ingresa al Reino Cuántico Hablemos del Reino Cuántico Porque hasta ahora ha aparecido en el MCU solo 3 veces Primero en Alman Donde Scott entra al Reino Cuántico para salvar el día Y la próxima vez que aparece comprensiblemente Podría haberlo pasado de vista Porque se necesita un poco de atención y un botón de pausa Porque es justo aquí En Doctor Strange El antiguo uno lo que está enviando El antiguo el que está enviando a todos los pozos Y no pausa Por eso es Realmente por todos los pozos No realmente el espacio del tiempo Pero aquí es este Y creo que vale la pena señalar exactamente lo que el anciano le dice Y él podría preguntar si es ella Hablando de esa habitación específica Esa habitación específica o Reino Cuántico Bueno habitación específica porque solo hay muchos reinos que puedan ofrecer eso Pero sí creo que está hablando de ese reino específico Porque la siguiente habitación que describe Y lo que dice que El antiguo 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 el no se ve como una civilización, en su mayoría de sus mayores formas como colores extraños y manchas, y quizás pienses bien que Suele está hablando de esas lindas y pequeñas micro sangres microbios chupasangre, cosas de eso como de seis patas porque tienen como pequeñas comunidades o algo así pero creo que esta no es la comunidad la que realmente está hablando creo que en realidad ya hemos pasado una cantidad de tiempo significativa en uno de ellos, recuerda a Sikar Sikar es el mundo de los cristales de basura en donde Thor Ragnarok es donde Thor se reúne con Hulk pero uno de estos que siempre me ha molestado de Sikar es como rayos Thor incluso terminó ahí, para empezar como lo vemos peleando con Hela dentro de Bifrost el Bifrost es como dos pórticos a través del espacio, así que cuando lo noquean no se debería hacer estar en el espacio como cuando los órdenes de la galaxia lo encuentran en Infinity War y para irse a Sikar tiene que atravesar el agujero de gusano en la juguera negra y por qué no pueden volar al espacio a través de la atmósfera y que es Heimler o sea es tan difícil y Heimler como no puede verlo mientras está ahí como si no pudiera ver todo no todo su poder es eso veo lo que está lejos en serio donde está ese lugar que incluso Heimler está teniendo problemas para verlo como cuando se pone expulsado del Bifrost por lo menos deberías estar cerca de Asgard o cuando estás en Sikar se encuentra en el límite de lo que se conoce y lo desconocido Sikar lives on the edge of the known and unknown bueno desde por aclararlo porque antes no sabía donde estaba también le diría donde está Sikar está en el reino cuántico eso explicaría básicamente toda la realiza de Sikar Heimler no está lejos porque está literalmente muy lejos sino porque está literalmente subatómicamente subatómico y por eso parece estar tan lejos porque Thor termina en Sikar en lugar de solo en el espacio tiene mucho más que ver cómo funciona realmente el Bifrost mientras vemos el tiempo de tubo de teletransportación del arco iris espero que me voy a ver del arco iris creo que es como más una ayuda visual para nosotros pero en Thor 1 nos explica que el Bifrost Einstein-Rosen Bridge es realmente un agujero de gusano un puente Einstein-Rosen es una conexión teórica entre dos puntos diferentes como un agujero negro y por eso tiene sentido que si de alguna manera te derriban a mitad del camino no terminarías en el espacio porque no estás en el espacio estás dentro de un agujero de gusano simplemente mira las imágenes como de Thor viaja a Sikar recuerda mucho a Thor digo, recuerda mucho a Scott ir al orino cuántico y no creo que sea una coincidencia creo que un agujero de gusano puede llevarte literalmente a cualquier lugar incluso un espacio subatómico y todo sucedió de manera instantánea y debido a que el tamaño relativo y nadie se da cuenta de que son tan grandes en la representación visual de Sikar parece un átomo el hecho de que solo puedas llegar a través de un agujero de gusano también explica por qué no puede volar fuera de la no puede volar fuera de la atmósfera porque realmente no estás en ningún lugar y luego esas las otras cosas que aprendimos sobre el reino cuántico de Han Ping significa que entras en una realidad donde todos los conceptos de tiempo y espacio se vuelven irrelevables ese tiempo no me refiero a nada pero esos tres son tres piedras infinitas en una oración y por lo que dice suena como si no existiera ninguna de ellas dentro del reino cuántico y en su mayor parte creo que tiene razón porque como hablamos sobre el espacio con la... si es así porque también tenemos ejemplos de tiempo y no trabajar Sikar en ningún otro o sea que el tiempo no trabajar de esa manera en Sikar honestamente esa puede ser mi línea favorita en toda la película pero es consistente en ese momento el tubar de manera inconsistente Hulk como padre como el padre el padre perdón había estado desaparecido durante dos años y ese es el tiempo que él cree que ha estado ahí pero luego que también sale de Vifrost solo cuatro segundos antes de que digo antes me estoy confundiendo con el tiempo antes de que Thor y él hayan estado ahí durante unas semanas para cuando llegue el momento así que las cosas realmente no las suman es casi como un vórtice de tiempo algo que puede sonar familiar porque Jan Dependine literalmente lo dice al final de Alman and the Wasp pero bueno y que pasa si Sikar estaba en el reino cuántico que importa por qué importa esto como se relaciona esto con en game los vengadores parecen estar usando una versión un poco más avanzada de los ejes cuánticos y debido a todo el tiempo de comentario de Vortice creo que mucha gente está asumiendo que esto significa que va a haber algún viaje en el tiempo en la película y aunque sea una posibilidad tenemos una teoría diferente de que la verdadera razón por la que los vengadores pueden estar dirigiéndose hacia el reino cuántico para tener un lugar para luchar contra Thanos en terreno liso para ver que el problema de llevar la pelea a Thanos es que Thanos no tiene ninguna razón para luchar contra ellos porque ya ganó juego terminado la vida ya es todo poderoso básicamente no puede perder mientras lleva puesto guante y siempre puede dejarse una pelea con la piedra especial o simplemente deshacerse cualquier cosa con la piedra del tiempo pero si pueden pelear con él en un lugar donde esas cosas no existen más allá de espacio y el tiempo es realmente su única oportunidad porque lo contrario Thanos no tiene ninguna razón para involucrarlos en una pelea y además de eso parece que no estén en una en esta alineación particular de personas en ese entorno de ejes blancos Thor y Karol que tienen acceso al Bifrost gracias al bueno gracias al Stormbreaker perdón se me olvidó esos nombres que sabemos que puede hacer que la gente entonces se puede hacer caras y caras al menos sentimentalmente y Karol podría ser la única o suficientemente fuerte como para deshacerla a Thanos el tiempo suficiente para que Thor lo envía a través de Bifrost pero entonces uno digamos que metiéndonos a Sikar es el el guante el infinito luego completamente inútil de alguna manera dudo que sea como si simplemente fuera una versión atenuada como una dieta del guante infinito o sea una versión más simple podría decirse aún más poderosa que todos pero no tan poderosa que la lucha termine de inmediato no puede hacerlo alejarse de él de la forma en que podía hacerlo en cualquier otro lugar los vengadores tendrían que tener apenas una oportunidad pero la oportunidad de hacer lo que se acaba de quitar o sea quitarle el guante matarlo deshacerse del chasquido y poder incluso hacerlo creerlo o no creo que es el es el reino ecuático poder tener una solución para eso así que echamos un vistazo más a la escena final de Ant-Man Ant-Man y N-Waz-P que el chasquido ocurrió unos segundos antes como ahora mismo y dejaré me pregunto si notan algo diferente en el entorno de Scott antes de que se viera así pero una vez antes de que empezara el chasquido pero una vez que sucedió el chasquido todas estas pequeñas luces y honestamente no veo por qué no quiero decir quiero decir sabemos que Gamora murió y si me enamoró la imparcialidad a un pod de Estritanos de alguna manera imparcial podría ceder a ella de alguna manera pero lo van a hacer o qué pasa contanos incluso si lo derrotan qué van a hacer lo van a dejar varado ahí incluso si se deshacen del completo que reinicia el problema hoy o no creo que se resolvió porque de cualquier manera creo que también tendrán que resolver el problema de recursos pero honestamente el hay un ladrudo aquí pero el problema de los recursos honestamente el reino cuántico también puede solucionar así toda esta escala y si ustedes pudieran simplemente llevar las cosas del reino cuántico de vuelta al mundo real y como usted sabe la redimensión que podrían brindarle muchos más recursos de repente y nosotros ya los hemos visto quitar cosas del reino cuántico que es la misión completa de Scott al final de Antman and the Wasp que está recolectando a partículas creativas que pueden tomar cosas de ahí y sacarlas y si Sikar está en el reino cuántico entonces hemos incluso visto gente alejelo este antes y piensa cosechar cosas en su interior cultivar nuevas cosechas hacer que las nuevas cosas resaltar redimensionar sus recursos para que resuelva todo y no tengan que matar a Thanos porque después de todo no intercambian vidas es bueno eso dicen la imparcialidad la imparcialidad podría convertirse en una de las caras nuevas del campeón de gladiadores lo que también significa que podría regresar en algún momento y quien no quiere y quien no querría ver a Thanos regresar dentro de 10 años para la próxima ronda de vengadores hacer o incluso mejor y si Thanos simplemente ve el error de sus maneras ve que hay una solución alternativa que no implica matar a la mitad del universo podrían dejarlo ahí como supervisor en la producción de recursos y como guardián del Infinity o el guante de los que más infinitos el nico es lo suficientemente responsable como para usarlo evitar el día que tuvieran que matarlo y eliminaría las piedras de los Infinity Stones como un dispositivo de trama que avanzaría de manera efectiva y finalizando la saga de Infinity y a continuación tienes la oportunidad de que hay un día que necesitarán ir a Thanos porque ha llegado una amenaza galáctica aún mayor y oh Dios mío no puedo imaginarme lo increíble que sería como ir al final de los créditos y es como que dice necesitamos ayuda y él simplemente se da vuelta y sonríe vaya esa es la teoría pero que los vengadores simplemente van a terminar usando el uniforme de Ciguares para poder llegar a Thanos al reino cuántico de hacerse del broche de presión y proporcionar recursos infinitos para el universo y además que mejor lugar para él Hulk para recuperar su confianza que es donde solía ser el gran campeón entonces esta fue mi teoría de cómo poder terminar Avengers en game y tal vez tiene bastante lógica incluyendo dándole más importancia a el hermano de Wasp aunque tal vez estuvo muy mal este video pero bueno y sí pues eso es todo aquí no sé dónde lo voy a poner este está el video de por qué quién podría hacer el scroll o por qué Gamora es un scroll en en el MCU y ya y este video más bueno probablemente adiós vamos a ver vamos a ver